Música Soy Juan Manuel Cavazos, soy diputado federal por el Distrito 2 de Apodaca, representando a Nuevo León. Música Y mi objetivo en la Cámara es muy claro, representar a mi gente, a mi gente de Apodaca, a Nuevo León, en los proyectos y programas que repercutan en recursos para el bienestar, en educación, en el tema de juventud. Como diputado joven me interesa muchísimo el tema de la juventud, ayudar a las madres jefas de familia y proyectos de desarrollo social. Música Música